Siempre es un placer de su sala, la nuestra, compartirles este acceso total a las noticias del mundo del espectáculo. Para informarnos más sobre celebridades y famosos, aquí está con nosotros nuestra querida Jessy Hernández, que tú también eres una celebridad en este equipo. Estas flores que me lanzan mis compañeros siempre es una bendición, verdaderamente. Compañeros, hoy comenzamos con buenas noticias y es que anoche se llevó a cabo el Offfront de Telemundo, una noche en donde celebramos la nueva de la temporada 2024 y 2025 con estrellas de nuestra cadena y una celebración por todo lo alto. Aquí les cuento. Una noche que mezcla el orgullo latino, la pasión y la creatividad de un equipo que lleva lo mejor en noticias, deporte y entretenimiento, más de mil horas de contenido multiplataforma y los favoritos de la audiencia. Definitivamente de los realities que vienen por ahí, que son a nivel de la casa los famosos, ahora después de la casa viene Top Chef y por ahí viene un nuevo reality. Esta noche estamos aquí para celebrar el compromiso que tiene Telemundo con nuestras comunidades de costa a costa. Desde emocionantes eventos como el Miss Universo, los Juegos Olímpicos de París y los premios Billboard de la música latina. En mi caso, se va a anunciar después que, pero me toca mucho ahí los eventos en vivo, que es lo que me gusta, el glamour, los vestidos largos, las presentaciones con mucha gente, eso es lo mío que me fascina. Hasta series que nos dejan sin aliento, como la propuesta Sed de Venganza y la nueva saga del Señor de los Cielos. Quiero decir que estoy realmente bendecido, me tengo que trabajar con Isa y ahora por fin que se nos da la oportunidad de hacer una serie de este nivel para toda la audiencia latina de Estados Unidos, es una bendición. Le vamos a dar y le vamos a poner de todo y con todo el sazón del mundo a este gran proyecto que viene próximamente en las pantallas. Te adelanto que estoy muy emocionada, bueno, estamos viendo a ver qué va a pasar todavía, la verdad es que es muy reciente todo, pero celebrando la noche de hoy. Y en el día a día siguen pisando fuerte nuestros shows que nos traen alegría y lo mejor del acontecer nacional e internacional. Entramos ya en nuestro tercer año de la Mesa Caliente, estamos muy felices por los resultados, por tantas mujeres y hombres, ojo, hombres que también nos ven cada día y nosotras ahí dando nuestro punto de vista. A mí lo que me gusta es que lo que son los programas como de la casa, por ponerlo así, como en casa con Telemundo, nosotros la Mesa Caliente, el show de la mañana, son programas que cada vez están tomando como que más fuerza dentro de los hogares de nuestra gente y para mí eso es un verdadero honor. Y Telemundo sigue liderando como la cadena más vista, honorero estelar y parte de esos programas que nos encantan son, por supuesto, unos como la casa de los famosos. ¿Cuántas emociones vivimos anoche con la eliminación de la melaza? Muchos estamos tristes porque, bueno, esperábamos verlo en la final. Sin embargo, fue Geraldine Bazán quien obtuvo el último lugar y ahí vemos ese abrazo final súper emotivo. Y ya vemos también en pantalla los finalistas de la casa de los famosos, quienes han ganado también un lugar en el corazón del público. Y una muestra de ello precisamente también es el apoyo que ha recibido gente como Aleska, gente como Lupillo. Y, por supuesto, también el huracán Boricua que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues esas imágenes de la celebración del Watch Party de la gente desde Puerto Rico apoyándola. De verdad, qué bonito recibir ese apoyo, ese calor de la gente. Y cuando estamos viendo ahí la cifra de todos los participantes de la casa de los famosos, nos parece incierto pensar que ya han pasado tantos meses. Hemos sido cientos de testigos de cómo cada uno de ellos se ha ido desarrollando. Hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos puesto dramáticos también con todos ellos. Pero de Israel es lo mejor, así que ya las expectativas están puestas para ver quién es el ganador de la casa de los famosos este año. ¡Uy, Dios! Maripilli se ha renombrado como el huracán latino, precisamente porque está buscando el apoyo de otras comunidades, no solamente en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Yo estuve allí este fin de semana y me enteré que hay una cadena de cines que va ese día prácticamente a habilitar sus salas para que la gente entre a ver la final de la casa de los famosos. Así es, es impresionante ese apoyo tan bonito que ha recibido no solo ella, también el resto de los participantes, pero aquí también hay fiestas, señores. Y los invitamos a vivir esta gran final en el Superfan Watch Party. Esto es todo un evento con pantalla grande, invitados especiales y muchísimas sorpresas más. Será completamente gratis. Usted solo debe registrarse escaneando el código que ve en pantalla o en telemundo.com diagonal Watch Party NYC, New York City. ¿Quién se llevará los 200 mil dólares? Lo veremos en la final el próximo lunes, 200 mil dólares. A las 7 de la noche, Dios mío, ¿cómo estamos de esas emociones? Bueno, mientras eso llega, vamos nosotros a conocer cómo están las condiciones del tiempo en nuestros barrios, Pedro.